Te cuento, presta mucha atención, ¿por qué? Porque se viene, en pocos días más, un evento creo que inigualable en el partido de Patagones desde que tenemos por lo menos uso de razón y en esta oportunidad se trata de la Gringa Fest, que será el próximo 9 de febrero con la llegada de la Conga Te cuento los puntos de venta Arrancamos por Viedma, Kiosco.plus, está en Buenos Aires 181 en Patagones, Versalles, Doctor Barajas 318 en Pedro Luro, La ZFM en Bahía Blanca, Cervecería Barone, de Avenida Len 560 Ferretería Centro, de Estonia 402 en Villa Longa, Seguro Mercantil Andina, de Francisca Desec 679 en Estudadermi, Mercado León, en Avenida 7 de Marzo en General Conesa, Casa de Comida Aromas, que está en Julio Roca 610 en Bahía de San Blas, Maxi Kiosco Cuchi, de Calle 29 y Costanera Se aceptan todas las tarjetas de crédito y débito por supuesto Mercado Pago todas las posibilidades que hay para pagar en estos tiempos recordá que vas a tener la presencia de La Conga en Estudadermi 12 horas de pura fiesta allí, en esta localidad donde la gente de La Gringa, Restobar ha hecho un esfuerzo tremendo para brindarles a ustedes esta alternativa acompañado por Suárez Producciones todo esto va a tener lugar el próximo 9 de febrero en la localidad de Estudadermi la llegada de La Conga con carros de comida digo, una verdadera fiesta que no te la podés perder recordá, esto es inédito y seguramente con tu acompañamiento estarás abriendo las puertas a que La Gringa y Suárez Producciones puedan tener en el futuro otros eventos de esta gran característica y de esta importancia que no te la podés perder